Mia Khalifa Mia Khalifa estimuló la imaginación de sus seguidores luego de compartir una instantánea en la que luce un atrevido conjunto de lencería. Mía Khalifa Mia Khalifa también se da la oportunidad de seducir la mirada de sus admiradores con atrevidas instantáneas. Hace unas horas, la ex actriz erótica publicó una sensual fotografía en la que aparece posando provocativamente con un exquisito conjunto de lencería negro en el suelo de lo que parece ser un estudio de danza. En la descripción de la imagen, Mia aseguró que la expresión de placer que muestre la instantánea se debe a que estaba pensando en comida, pues el fotógrafo Bles Joseph sugirió que al terminar la sesión fotográfica fueran a comer a un reconocido restaurante de sushi llamado Sugarfish. Los internautas reaccionaron de inmediato a la publicación, que hasta el momento cuenta con más de 813 me gusta, y aprovecharon la sección de comentarios para mencionarle que desearían ser sus compañeros de trabajo, ya que transmite una energía muy positiva. Asimismo, algunos usuarios no dudaron en expresar halagos bastante subidos de tono y los más atrevidos mencionaron lo bien que se desempeñaba como actriz erótica. Aunque Mia Khalifa tuvo un breve paso en el mundo del entretenimiento para adultos, ha podido consolidarse como una de las modelos más solicitadas por exitosas publicaciones como la revista Playboy, para la cual posó completamente desnuda en la edición de marzo de este año. Con información de la neta noticias foto, instagram, arroba miakalifa, arroba blaisejosep-bajo, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments